¡Navarra del Chavame Tropical! ¡Arriba! ¡Metele, Pacho, metele! ¡A la familia de Pacho con mucho cariño! ¡La familia de Alberto! ¡La familia de Llana! ¡Bailá, caballo, bailá! ¡No todo es flotisco! ¡Que baile mi amigo Antonio Saúl! ¡Que baile, baile! ¡A ver quién se gana! ¡Quién se gana la empanada! ¡Entre el chango también se baila! ¡Que baile el tío, men! ¡Vamos, Eddy querido! Para mi amigo Vicente Noria, con mucho cariño ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Arriba el país! ¡Eso! ¡Esto se escucha en Santiago del Estero! ¡19, 20 y 21 de Julio por Buenos Aires con la barra! ¡Nos vamos! ¡A ver la gente en el fondo loco va a bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A María Eugenia! ¡A Paquito Diosques! ¡A Orlando Cáceres! ¡Muchas gracias! ¡Cuánto y querido! ¡Gracias por el aguante, señores! ¡Arriba ese sepulte! ¡Que baile cacho, corpos! ¡Mi amigo Ramírez! ¡Esto es Navarra, señores! ¡A la gente en el fondo loco va a bailar! ¡A etapa! ¡Que se baile en todos lados, señores! ¡Se baila con Navarra, del Chamamé, tropical! ¡Wow! A los Santiago, con mucho cariño a los muchachos, la gente de Cultura, ¡arriba! Aguante Cultura de la Provincia, señores, ¡vamos! Aguante Cultura de la Provincia, con mucho cariño, ¡arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer baila el chapa a ver tropical, pero más apretadito el chapa, un poquito más apretadito! ¡Ahora sí, compadre! ¡Vamos a hacer Zambuca y Cosami! ¡Aquí para esto! ¡Aquí para esto! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡Que salva a ganarme amigo, gatito! ¡Aquí para esto! Gracias a toda la gente por aguante señores Somos la barra del chamamé tropical Luisito Peche Para el penado A la familia Pajón con mucho cariño Nos tenemos al guitarrero con nosotros hace muchos años Vente a Pacho, vente a Pacho En los puestos también se baila con la barra, papá Siga, siga, siga Vamos Ramírez, dispare, dispare Para Cristian Romano con mucho cariño Gracias muchachos Mirta Ferreira Nos vamos